Te vengo a decir que no te apartes de Dios, de Dios, aunque los montes caigan sobre ti Tú tienes a Jesús que es lo más importante, está contigo a todo instante, te bendecirá en todo lugar Pues solo Cristo te levantará, solo Cristo te levantará Deja de pensar en derrota, Jesús te levanta, te levanta Pues solo Cristo te levantará, solo Cristo te levantará Deja de pensar en derrota, Jesús garantiza, garantiza la victoria Sin fe no hay vida, no se puede llegar a ningún lugar Solo Jesús puede calmar las olas del mar Tú tienes a Jesús que es lo más importante, está contigo a todo instante, te bendecirá en todo lugar Pues solo Cristo te levantará, solo Cristo te levantará Deja de pensar en derrota, Jesús te levanta, te levanta Pues solo Cristo te levantará, pues solo Cristo te levantará Deja de pensar en derrota, Jesús garantiza, garantiza la victoria Deja de pensar en derrota, Jesús garantiza, garantiza la victoria Pues solo Cristo te levantará, solo Cristo te levantará Deja de pensar en derrota, Jesús garantiza, garantiza la victoria Deja de pensar en derrota, Jesús garantiza, garantiza la victoria Deja de pensar en derrota, Jesús garantiza, garantiza la victoria Deja de pensar en derrota, Jesús garantiza, garantiza la victoria Gracias.